Para nosotros lo más importante es el ser humano, Clínica Urgencias Médicas, su salud, nuestro compromiso. La Ciudad Señora sigue acogiendo a personas de diferentes nacionalidades. En esta ocasión a UGA llegó una pareja uruguaya quienes en su pequeño vehículo están recorriendo Sudamérica. Ellos son Eliana y Fernando, dos jóvenes de 27 y 28 años de edad respectivamente, que tiempo atrás tomaron la decisión de vivir una aventura fuera de su tierra natal. Teníamos ganas un poco de conocer diferentes culturas, lugares. Y bueno, sí estábamos cómodos en Uruguay, los dos teníamos trabajos dignos, digamos, estábamos bien. Pero bueno, una especie de monotonía, digamos, de alguna manera nos motivó a cambiar y a conocer lugares nuevos, ya te digo, culturas, gente. Y bueno, lo estamos logrando. Teníamos ganas de conocer lugares diferentes. Uruguay es como bastante, tipo, lo que es en clima y tierra, como muy plano, muy igual. Entonces teníamos como ganas de conocer otras cosas y eso fue básicamente lo que nos motivó. Además de como que estar en un constante movimiento y cambiando y ver cómo nos iba y buscar un lugar capaz para vivir también. Esta pareja inició el recorrido desde Lagomar, población ubicada sobre la costa uruguaya. Desde allí comenzaron la travesía por Sudamérica en su pequeño automóvil, el cual les ha permitido cumplir sus sueños hasta ahora. Empezó bien el vehículo. Subimos a 5.000 metros de altura en la frontera de Argentina con Chile. Ahora estamos teniendo algún que otro problema más seguidito. Inclusive ahora estamos con un problema eléctrico. Pero en general sí, muy bien. La verdad que... Durante su recorrido han encontrado todo tipo de cultura que les ha permitido promocionar los productos que en el caso de Eliana ha confeccionado con telas ecuatorianas, los bikinis. Esto le ha permitido sufragar algunos gastos. Otro de los motivos por el cual se están ganando el cariño de la gente es el Volkswagen modelo 52. La gente, muy buena. La gente siempre re amable. El auto es como que a todo el mundo les encanta, quieren fotos, todo. Entonces es como que muy buena receptividad por el auto también. Y además ser uruguayo también ayuda. No sé por qué, pero le decís que sos uruguayo y te hablan re bien. Ya como que les encanta. Te hablan del fútbol y todo. Eliana y Fernando han encontrado en la Ciudad Señora un espacio para reflexionar y continuar con su camino rumbo a la costa norte de Colombia. Perfecto. Uba fue el primer lugar en Colombia en que nos sentimos cómodos, tranquilos y pudimos estar así como en contacto con lo verde y todo. Si bien la ruta está toda verde, fue como que en el primer lugar que pudimos parar y sentirnos bien con la gámaca paraguaya. Si usted quiere compartir con esta pareja, puede acercarse al Parque Biosaludable El Vergel, donde ellos han encontrado el espacio propicio para pernotar por unos días, para luego continuar con su sueño llamado Suramérica. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.